La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur realizó la contratación de una consultora para que llevara a cabo un estudio de caracterización para determinar cuál es la situación actual de la actividad en la zona sur. Como parte de este estudio se determinó que hay muchos asociados que tienen más de 50 años de edad. Actualmente la agrupación tiene 840 asociados y de estos alrededor de un 40% está en esta edad, es decir, unos 366. Estos datos fueron suministrados en octubre anterior y la intención es analizarlos en el 2018. La caracterización es un estudio que se hace a nivel de muestreo de nuestros asociados con el fin de sacar mucha información relevante. ¿Qué es la idea? Que nuestros asociados nos digan en qué debemos mejorar la cámara, qué aspectos les debemos de capacitar, qué ideas tienen para ayudarles a ellos en sus fincas. Entonces son insumos para nosotros saber en qué área hay que trabajar. Un dato muy curioso, por ejemplo, que nos arrojó es que muchos de nuestros asociados son mayores de 50 años. Entonces estamos hablando de que hay que planificar muy bien en manos de qué van a quedar esas ganarías entre un tiempo. La idea es ver qué podemos hacer. Este dato preocupa en la agrupación, ya que se tienen que hacer un análisis a futuro de qué va a pasar en la producción si las personas llegan a una edad adulta y no hay quien siga en la actividad. Pero sí hay un porcentaje bastante elevado y entonces uno, yo creo que un 40%, un 40% creo por ahí. Entonces sí, bueno, ese 40% de nuestros asociados es que va a pasar en unos 15 años, 20 años, ¿verdad? Entonces son ideas de qué ir renovando, qué puede hacer la cámara para ayudar a ese tipo de ganadero y la producción ganadera, porque dependemos de ganadería también, ¿verdad? Muchas familias dependen de la ganadería. De ahí que esperan retomar este tema el próximo año.